Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Daniel Ortega recibió en alfombra roja con bombos y platillos al presidente represor en jefe de Irán, Ebrahim Raisi, para congraciarse hasta el cansancio con la repetición de su palabra favorita. Por el imperialismo yanqui. El gobierno yanqui amenazó contra las tropas yanqui. Y aprovechó otra vez más para repetir también su lección de historia favorita. El pueblo derrotó a los yanquis en 1855, 1856. Y Walker salió yendo y lo mandaron a traer de los Estados Unidos. La delegación iraní prefirió mejor irse a rezar. Ya es hora de rezar, vamos a ir a cumplir con el rezo. Se fue a rezar junto a Ortega para luego reprimir. Pero Ortega y Murillo se ven un poco tensos. ¿Será que con la visita del presidente iraní, también esperan la visita de un dron solidario? Parece que recordar al fallecido general iraní Qasem Soleimani no fue buena idea. Le rendimos homenaje al general Qasem Soleimani, que fue asesinado por el imperialismo yanqui. El encuentro de Ortega con Raisi estuvo lleno de discursos antiimperialistas y una serie de acuerdos con promesas que, como otras en el pasado, nunca se han llegado a concretar. Pero lo cierto es que con el acercamiento a Irán, Ortega pretende provocar a Estados Unidos y convertirse en un estorbo en la región, como el canciller Moncada, para este camarógrafo. Aunque la dictadura podría correr la misma suerte que el canciller Moncada. Aprovecho para invitarle a visitar Teherán, a Irán. Y que se quede de una vez, mejor. El sistema de la República Islámica de Irán es un sistema democrático. Sistema autocrático, quiso decir. ¿Por qué ese chiste de muy mal gusto me es tan familiar? Nosotros tenemos la disposición de compartir nuestras experiencias con nuestros países, amigos y hermanos. Seguro se refiere a la represión política, el control y el espionaje. Si no, pregúntenle a miles de familiares de presos políticos ejecutados en Irán en la década de los 80, cuando el presidente Ebrahim Raisi era miembro de la denominada Comisión de la Muerte. Pero esta visita de alto nivel, o más bien el encuentro de dictaduras del máximo nivel, dejó otras escenas memorables, como las que grafica el verdadero papel de las ministras de la dictadura, es decir, hacer el bulto. El presidente iraní saludó a todos los ministros de Ortega, menos a sus ministras. Aunque en Irán excluyen y discriminan abiertamente a las mujeres, en Nicaragua lo disimulan poniendo a ministras al frente de instituciones públicas de las que no tienen mando, poder ni influencia. Porque para eso está la superministra, que todo lo ve y todo lo ordena. Que por cierto, ni por ser la guaranga en jefa, se capeó de un portazo en la cara. Parece que esta visita no fue tan agradable. La dejaron fuera del rezo, le demostraron que a ella no les importa y se quedó sin decir su chingaste. Pero hay que reconocer que en su establo, los borregos obedecen. A ver qué dicen ahora los hipócritas, que esos que se las dan de izquierdista y que son simplemente marionetas de los yanquis con un disfraz, como los boric, como el Pinochet Boric. O como el... Mejor no digo, mano. No va a decir que después me regañen. Tengo una amiga que me regaña, pero yo digo eso. Les presento a su amiga. Así de sencillo. La Selección Nacional de Fútbol se anotó un autogol que nos costó la suspensión de la Copa Oro, el torneo más importante de la región. Me refiero a la decisión de nacionalizar de forma express a jugadores extranjeros, violando las normas de CONCACAF. Información revelada afuera de broma revela que el jugador nacionalizado nicaragüense es Leonel Messi, que aceptó jugar con el Walter Ferretti de Managua y con la Selección Nacional, después de finalizar su contrato con el PSG en Francia. Pero la decisión de CONCACAF desagradó mucho al campeón mundial. Al parecer la oferta de Fidel Moreno desde las sombras de la FENIFUD era mucho mejor que la del Inter de Miami en Estados Unidos. Pero ya qué. Lo siento, Messi. Ya no podrás comer gallopinto todos los días, aunque en Miami hay varios restaurantes nicaragüenses. El que sí fue nacionalizado irregularmente es el jugador del Real Estelí, Richard Rodríguez. ¿A qué me recuerda eso? Claro, a la mañosa práctica de la impunidad y de violar la constitución política nacionalizando de forma express a prófugos de la justicia. Y no quiero decir que los jugadores extranjeros sean delincuentes, sino para quienes creen que el deporte de Nicaragua no debería ser politizado, déjenme decirles que operadores políticos ya tienen contaminada la administración del deporte nacional. La injerencia política y las prácticas corruptas lejos de hacer un bien al deporte nicaragüense están provocando la frustración nacional de toda la fanaticada. La propuesta de Daniel Ortega de ofrecer al país a los intereses de China, Irán y Rusia tienen confundido a la misma propaganda de medios oficiales. Delegación importante, una primera delegación provincial. Tenemos nuevo presidente y no nos habíamos dado cuenta y es chino. Qué casual, tal vez así construyen el fallido proyecto del canal interoceánico. Si los Estados Unidos tenían a William Walker, los chinos tienen a su presidente Chen Xi a las órdenes de Xi Jinping. La pregunta de la semana La suspensión de Nicaragua en la Copa Oro nos dejan más preguntas que respuestas. Por eso, ¿cree usted que la suspensión de Nicaragua de la Copa Oro es culpa de la corrupción del gobierno? Inciso A Sí, porque las nacionalizaciones exprés están prohibidas por la Constitución. Inciso B El culpable es la Federación Nicaragüense de Fútbol por incumplir el reglamento de CONCACAF. Inciso C Ambos son culpables por estar coludidos. Nos vemos la próxima semana con todo el análisis de las noticias y las primicias satíricas en Fuera de Broma. Porque en esta semana la sátira se queda. Ya, en Fuera de Broma. Si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua. Les invitamos a visitar la lista de reproducción con todo el contenido de la sátira política en Fuera de Broma en el canal de YouTube de Confidencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!